¿Qué es la seguridad? Un monto en multas de 1.800.000 pesos, la temporada pasada que acaba de terminar, bajamos este número, aproximadamente fue un monto de 800.000 pesos, ha bajado considerablemente la cantidad de multas que tenemos, gracias al trabajo coordinado que han tenido las autoridades aquí en el Estado. Nosotros como directiva no vamos a parar hasta que tengamos un estadio totalmente seguro, sabemos que tenemos algunas fallas que hemos venido corrigiendo y que vamos a cambiar. ¿Cómo manejaron esta disminución de venta de boletos? ¿Se hizo alguna comunicación con las porras? Se comunicó, nos pusimos de acuerdo con la directiva del Club Atlas, lo que nos obliga a la federación es a vender 300 boletos, nada más que por intercambio, son los que se van a manejar nada más. Y la venta de estos boletos va a ser a través del club, con la gente que está credencializada. Si no tiene credencial por parte del club como porra, no van a poder ingresar al Estado. ¿La directiva del Atlas les ha garantizado de alguna manera que sean solamente estos 300 porristas los que vengan a querer? Como porristas, como público general, sabemos que puede venir un número mayor, pero como porristas oficiales de atrás, nada más que sea así. ¿La tequilla va a seguir abierta durante el pasado? No, la tequilla está cerrada para la gente de Guadalajara, solo se va a vender a la gente que está dentro. ¿Las multas que menciona, de qué se debieron? Se debieron a disturbios en su mayoría con la porra, lo que son bombas de humo, lo que fueron trapos, que le llaman a las mantas, y gente, riñas en porra. ¿Y existe el compromiso, ustedes que han tenido acercamiento con la porra aquí de Querétaro? Existe el compromiso de los líderes de porras, se ha platicado con ellos, hemos tenido una excelente respuesta, hemos trabajado en esa materia y yo creo que vamos a avanzar. ¿Aproximadamente cuántas personas conforman la porra de gallas? Cuatro porras personas. ¿Y los sociólogos con los líderes de las marras 51? No hemos tenido comunicación con ellos. Gracias.